Turistas y residentes de Acapulco continúan visitando las playas de la zona de Pie de la Cuesta, confirmó la presidenta de la Unión de Propietarios de Negocios en esta zona, Marianely Mejía Cienfuegos. Sí, los fines de semana se ve movimiento y qué bueno, ¿no?, porque esto poco a poquito va a hacer que vayamos saliendo adelante. Mejía Cienfuegos informó que durante la temporada de fin de año llegaron a tener una ocupación del 80%. Pensábamos que no íbamos a tener nada porque, pues, en parte nuestras instalaciones no estaban al 100, pues gracias a Dios hubo algo el 29, 30, 31. De los 56 restaurantes y hoteles en esta zona, 47 están operando con normalidad después del paso del huracán Otis. Con imágenes de Jairo Méndez para RTG Noticias, Beatriz Galindo Matamoros.